Hola, ¿estás escribiendo o debes escribir tu tesis o paper? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Te ha pasado que tienes clara la investigación pero al momento de escribirla te cuesta hacerlo? ¿O te encuentras así perdido o perdida y no sabes cómo enfocar tu trabajo de tesis? En el curso Laboratorio de Escritura y Comunicación Científica del Trabajo de Tesis EP7003 te ayudamos a concretar tu meta de escritura. Es un seminario laboratorio práctico donde trabajamos la redacción académica con especial foco en la redacción de tesis o artículos científicos si lo necesitas. Vemos los géneros académicos, la estructura de texto, el proceso de reacción completo desde pensarlo y planificarlo hasta escribirlo y poner los puntos y comas incluyendo búsqueda de datos, uso de bases bibliográficas y aplicación de todas las normas necesarias para cumplir con lo requerido. Es un taller práctico así que lo acompañamos en su proceso de escritura para que al final del curso sean capaces de expresarse por escrito siguiendo las normas y el estilo de escritura científica en el ámbito de la ingeniería y las ciencias. Además podrán hacer uso de foros de discusión para resolver sus dudas y contarán con atención personalizada mediante tutorías individuales. Bien, todos invitados, nos vemos pronto.